Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias y seguimos con la presencia de candidatos a intendentes, aquellos que quieren conducir los destinos de la capital provincial. En este caso estamos con Carlos Pérez, que como ustedes saben es el nombre de la democracia cristiana, y con él estamos cumpliendo también, como con todos los otros, con esta posibilidad de que puedan contarnos un poco de su vida, un poco de por qué quieren conducir los destinos de la ciudad, y porque creemos que todos los candidatos tienen que tener la misma oportunidad. Por eso Carlos, que me conoce, sabe que nunca tengo nada escrito. Esta es la primera oportunidad que tengo en las preguntas, como para que nadie diga a mí me hizo esta, a mí no me la hizo, para que todos tengan un pie de igualdad. Y a todos los grabamos, y el único que ha auspiciado en este momento ha sido Cementos del Valle, que nada tiene que ver con ningún candidato, como para que podamos cubrir los costos de la posibilidad de que los nueve candidatos puedan estar en Mapuchito Noticias. Así que seguramente el martes por la tarde estarán los nueve juntos, para que nadie diga salí antes, salí después, creo que más ecuanimidad no nos pueden pedir. Estamos tratando de que todos tengan exactamente la misma alternativa para que los vietmenses puedan elegir, puedan escuchar en principio, y ahí elegir a quién va a conducir los destinos de la ciudad. Bueno, Carlos, gracias por venir. Gracias a vos por la invitación, Raúl. De todos los que han venido hasta ahora, yo diría que sos uno de los más militantes de la vieja época, y siempre la democracia cristiana. Así es, yo en el año 82, digamos, bueno, estábamos con mucha sed de democracia, como digo yo, empecé a buscar mi lugar en Viedma, en los partidos políticos de entonces. ¿Y tenías qué edad? ¿Cómo? ¿Qué edad tenías? Tenía 25 años, 24, 25 años, y bueno, me sentí totalmente identificado con la democracia cristiana, primero por sus ideales, por su principio, y por su lucha, sobre todo en aquella época, por los derechos humanos, que eran realmente derechos humanos, que no son los que hoy realmente se defienden. Así que me acuerdo como si fuese hoy el doctor María Salgado, que nos visitó. Yo estaba dentro de un grupo de jóvenes de una iglesia católica, e invitamos a todos los candidatos que nos fueran a dar una charla. En esa época era el amigo Nano Chironi, los candidatos, y fue con el doctor María Salgado, José María Salgado, que me acuerdo. Y bueno, me gustó, de todos los candidatos que nos visitaron, me gustaron su idea, su propuesta, y sobre todo la lucha por los derechos humanos, que por ahí muchos no saben, junto a Alfonsín estaba Augusto Conte, Carlos Aguillero, defendiendo la recuperación de la democracia. Así que en el año 83, porque me afilié, pertenezco a la gloriosa juventud, militante, de verdad, militante de verdad de aquellos años, cuando realmente me acuerdo siempre y me emociona mucho, porque teníamos una multisectorial de la juventud, donde los problemas, cuando había problemas complicados o de importancia para Viedma, nos juntábamos todos y sacábamos cosas en común, conclusiones en común de lo que es lo que le convenía a Viedma. También estaba la multisectorial de los partidos políticos. Así que era una militancia extraordinaria. Lamentablemente, después los mismos políticos se encargaron de destruir todo eso, ¿no? Bueno, ya no hay militancia como le daban antes, ahora la mayoría de las militancias son contratadas. Rentadas. Bueno, es lamentable, yo decía el otro día en el debate que tuvimos ahí, en la exposición más que debate, decía que la política, me atrevo a decir, que hay un 80% de los ciudadanos de la nación que no quiere saber nada con los políticos. Pero es responsabilidad de los políticos nuestra, no de la gente. Nosotros hemos construido esto que tenemos hoy. Y también decía a su vez que invitaba a todos a incorporarse a las distintas fuerzas políticas, porque son las únicas herramientas que tenemos, la única herramienta que nos da la democracia, digamos. Son los partidos políticos, no hay otra. O sea, uno tiene que, si querés cambiar algo, querés hacer algo por tu pueblo, por tu ciudad, tenés que meterte a militar en los partidos. Y también desterrar a esos viejos vicios, el viejo vicio de la corrupción, del autoritarismo, de que crees que sos el dueño del pueblo. Entonces hay que terminar con todo eso, pero la única manera de terminar es que la gente masivamente se meta a militar en los partidos. Si no, no va a pasar. Y también fue una democracia cristiana de la de Edgardo Bagli. Sí, sí. Edgardo Bagli fue nuestro candidato a gobernador. Y en el año 83, yo lo recuerdo con mucho cariño a Edgardo, porque yo aprendí mucho de él, por lo menos de la militancia. Me recorrí toda la provincia con Edgardo Bagli, los dos. No solamente en el 83, años posteriores también, trabajando para ver si podíamos conseguir un lugar en la legislatura. Que bueno, ha tenido mala suerte, pobre Gardo, pero la verdad hubiese sido un muy buen legislador de la provincia. Carlos, antes de ingresar a este campo de la política, ¿qué fue tu vida de chico hasta...? ¿Vos naciste en Vierna? ¿Dónde? Yo nací circunstancialmente en Quilmes, pero porque mi mamá se ha ido a buscar trabajo a ese lugar, y bueno, nací yo. Mi mamá se volvió a Río Negro y me asentó en Aguada de Guerra. Yo soy hijo de padre desconocido, y bueno, mi mamá murió cuando tenía cuatro años, así que imposible que pueda decirme quién era mi padre. Así que hasta el día de hoy, bueno, calculo que es un tema que me jode bastante, digamos, porque... Pero sobre todo porque seguramente tengo hermanos. Claro. Y nunca los voy a conocer. Es un tema que nunca hablo, pero bueno, ya que me lo preguntaste, me jode, me jode mucho ese tema. Pero bueno, así lo quiso Dios. Y bueno, reitero, yo cuando tenía 16 años, más o menos salí a buscar a mi padre, pero digamos con otras intenciones, no buenas, digamos. Muy mal, muy, muy, muy... Enojado. Enojado, propio de la edad, ¿no? Y fui a ver a mis tíos que tenía en Quilmes en esa época, que son los únicos que podían darme algún dato. Y bueno, me vieron así, no sé si realmente me dijeron la verdad, pero me dijeron que no sabían, que el único dato que me dieron era que aparentemente era un marinero, así que te puedes imaginar en esa época. Así que después mis tíos murieron y bueno, me quedé con eso nada más. Hasta le escribí a... ¿Te acordás del programa, Bañato? Sí, murió. Le escribí. O sea, tenías una necesidad. Sí, sí, sí. Pero nunca lo sacó porque no tenía datos yo. Nunca tenía datos y bueno, un poco se podía hacer, ¿no? No tengo datos, no tengo nada. Así que bueno, eso es un poco de mi historia. Después, mi mamá murió cuando tenía cuatro años, en Aguada de Guerra justamente. Yo me vine con mi abuelo a Bancheta. A los nueve años me vine a Viedma a vender... Fui canillita aquí. Vendí el sur argentino de Neuquén y la voz rionegrina que se hacía acá en Viedma. Claro, tal cual. Bueno, después anduve por Sierra Grande y bueno, en el año 81 volví a Viedma y bueno, aquí me casé. Aquí nacieron mis seis hijos que son los mejores que me puedo haber pasado en la vida. Mis seis orgullos, digo yo siempre. Y bueno, disculpame, pero bueno. Es para emocionarse, seguro. Así que tengo seis hijos varones y... ¿Seis varones? Toda buena gente, que es la más importante. Uno más y tenía el ahijado de Perón. Sí, pero no... Por eso no llegaste al séptimo. Por eso no llegaste al séptimo. La pensaste justo. La pensé justito. En esa época, creo que era Charlie el presidente. Claro, más o menos lo mismo. Charlie Menem. Claro. Así que esa es un poco... Acá trabajé en Testiles Lawsen, trabajé en empresa constructora, fui constructor yo, tuve una mini empresa constructora que hicimos la primera parte del barrio Jardín. Me fue bastante mal con los gremios. Fui empleado público. Fui dicho de todo. Bueno, y por supuesto que fui funcionario público también. Fui concejal en dos periodos. Y tengo... Me debo haber equivocado, pero estoy satisfecho de que me dediqué 100% a eso que la gente me había encomendado, con mis errores. Recuerdo uno de los proyectos que a mí me pareció uno de los más importantes, que fue muy cuestionado, pero después fue muy aprovechado también, que fue el impuesto solidario infantil, que gracias a eso, que fue un impuesto provisorio, digamos, lo hicimos por cuatro meses, pero con toda esa plata se pudieron instalar todos los juegos en las plazas de todos los barrios de Viedma. Entonces, Diego, te acordás, eso fue muy cuestionado. Es más, hasta ni siquiera fue promulgado por el intendente, que igual que en la redundancia era mi amigo Nano. Claro. Y que hoy somos muy amigos con Nano. Está todo bien. Las otras son cuestiones de la política, nada que ver con lo personal. Y bueno, se promulgó automáticamente la norma. Y otra de las cosas que me acuerdo mucho, y que justo ayer me estaba acordando, que por ahí la gente se olvidó de esto, pero nosotros, en el periodo de la intendencia de Gustavo Costanzo, en el año 2000, hicimos dos cosas muy importantes en Viedma. Una tiene que ver que fuimos precursores de los abrazos simbólicos. Nosotros fuimos precursores de los abrazos simbólicos y no fue un abrazo al hospital público, de una manzana o a una escuela. Fue el abrazo a la comarca, de puente a puente. Sí, me acuerdo. Estuvimos ahí de conseguir los récords Guinness. Vino la prensa nacional, faltó un poco de gente en Patagonia, pero también faltó porque falta de apoyo. Porque todo este tiempo que estamos recorriendo en campaña me sirve para acordarme de algunas cosas. Y recuerdo que no tuve apoyo de quién era el gobierno municipal en esa época. Hasta le pedí un vehículo para hacer publicidad. Y eso, ¿sabes qué me dieron? No sé si te acordás del jipito amarillo, ese que es la barrera que le decían. Bueno, ese me dieron. Y con eso salía... Se publicó por el barrio. Así que, pero sí, la gente se portó muy bien. Viedma se comprometió de puente a puente, arriba de los puentes. Una belleza. Una belleza. Y faltó un tramito del lado de Patagones, pero justamente porque no estaba la costanera todavía terminada de acá de los Patagones. ¿Te acuerdas de todo lo que es prefectura para allá? Todo eso todavía había que ir por arriba. Entonces esa parte se nos complicó. Pero bueno, estuvimos ahí de vencer los recogines. Y bueno, te digo, fuimos precursores. Y la otra cosa importante que también me puse al hombro en el año 2000 fue el Congreso Internacional del Vecinalismo. Sí. Que es catalogado por los vecinalistas de todo el país, porque yo después seguí participando de otros, como uno de los mejores congresos que se hizo. Ahí sí recibí el apoyo de la legislatura, del mismo Consejo Liberante, que era Pedro Pesati, era el presidente, y de todos los concejales sobre todo. No del Ejecutivo, que también era Gustavo Constanzo, pero sí recibí del Consejo Liberante entero, se puso a disposición y salió una cosa muy bella. Esos son los mejores recuerdos que tengo de mi gestión como concejal. Que por ahí, a lo mejor para Viedma no le dejó nada, pero sí la vendió muy bien, digamos. El abrazo, que después empezaron a hacer otros, lo vendió muy bien, y el tema del Congreso también lo vendió muy bien a Viedma. Digamos también que, de alguna manera, vos encarnás de esto cuando uno repasa los candidatos a intendentes que tiene la ciudad, digo, sin quitarle mérito a ninguno, porque creo que todos tienen derecho a querer conducir los destinos de la ciudad. Vos sos un tipo que ha valorado y ha sabido interpretar la política, por esto que me decís, tengo una amistad con Nano Chironi, que en algún momento era de la democracia cristiana, después se fue Nano a militar al radicalismo, hablaste bien de que Pesati, como concejal, te acompañó, digo, eso en la política toma lo bueno que cada hombre o cada mujer puede darle, independientemente del partido al que pertenece, ¿no? Pero por supuesto, yo, a ver, eso, había un candidato en el debate que me dice, pero vos le tiraste un poco de flores, pero le digo, las cosas buenas hay que reconocerlas, y le dije, a vos también te reconocí cuando estuviste en el municipio, vos también fuiste funcionario municipal, y te reconocí algunas cosas. Yo empecé mi alocución ahí en la universidad diciendo que resaltaba dos cosas que a nuestro criterio eran muy importantes para Viedma. Una era la gestión y la obra a la terminal de Ómnibus. Uno puede estar de acuerdo o no con el lugar, eso es lo menos importante. Totalmente. Lo cierto es que la obra está, es nuestra y nos jerarquiza como capital. Y los otros fueron los festivos, las dos fiestas fueron importantes, fueron muy buenas fiestas, y nos vendió muy bien en todos lados, no solamente en la región, en la provincia, sino parte del exterior también. Y esas cosas hay que reconocerlas. Otras cosas le habrán pifiado a los muchachos, pero bueno, es parte de lo que pasa en todos los municipios, digamos. Seguro. A vos sí te puedo preguntar, ¿cómo has visto este viernes de los últimos 20 años? Tengo que hacer mucha memoria, pero ha estado complicada Viedma en los últimos 20 años. Creo que hubieron momentos bastante buenos, o por lo menos pintorescos para Viedma. Algunos decían, me acuerdo en esto, de Armando, Armando Révora. Sí, Tomás Armando. Tomás Armando. Cuando hablaba de jardinero de Viedma, estaba muy bonito, vos te acordás, no quiero... El Flaco Ferreira. Sí, 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 exactamente. Creo que con la gestión de José Luis, José Luis era un tipo de lo más humano que podía haber. Por ahí uno tiene muchas ganas de hacer cosas y no sé si le erra con el equipo, falta recursos o quién lo asesora. No es el adecuado, qué sé yo, pero José Luis yo creo que tuvo las mejores intenciones para Viedma. En el caso de Gustavo Costanzo. Gustavo Costanzo, también tengo excelente relación con él. Yo me llevé muy mal en una época. Siempre hablando políticamente. Sí, sí. Pero en lo personal yo tengo una excelente relación con Gustavo. Y creo que Gustavo se dedicó a ordenar los números de la municipalidad. Y eso la gente no lo ve. Claro. Si vos no haces obra pública, no sé. Como decía el Nene Martínez, me tocó enterrar los caños en la ciudad que tampoco lo ven. Claro, exactamente. Entonces creo que Gustavo hizo eso. Entregó un municipio ordenado y por ahí no tuvo otras posibilidades. Tuvo años muy complicados. Es más, me estaba acordando justamente hoy también de cuando no se podían pagar los sueldos los empleados municipales. Que yo hice un proyecto de ordenanza y que me tuvieron que votar los concejales porque quedaban si no expuestos. Que me trataron de demagógico. Entonces hice un proyecto de ordenanza donde nos quitamos, nos reducimos el sueldo todo. A todos los funcionarios del Ejecutivo y del Liberante. Y concejales, todo. No me acuerdo el porcentaje ahora. Pero eso lo porrateamos en todos los empleados de la municipalidad. Yo quité sueldo a la planta política para dárselo a los empleados. Inmediatamente después, también me acuerdo, vino el otro consejo y a las dos de la mañana aprobaron un proyecto aumentándose los sueldos. Para recuperar lo perdido. Pero bueno, en estos últimos cuatro años, justamente yo se lo planteaba al candidato del oficialismo, hay cuestiones que son muy fáciles de solucionar. Sobre todo cuando dicen que hay un convenio, que existe un convenio entre los organismos provinciales como es el DPA y ARSA, por el tema del robozamiento permanente de las aguas servidas. Eso no puede estar pasando. No es una cosa que demande... A ver, de última, el municipio tendría que armar una cuadrilla y que se dedique exclusivamente a eso. Pero Biedma no puede estar padeciendo esas cuestiones. Sobre todo, el peligro que significa para la salud de los chicos, que son los que andan permanentemente ahí. Entonces, yo le decía a Castro, si él sentía que le beneficiaba tener una municipalidad y una provincia del mismo signo político. Porque en Biedma no se vio, por lo menos en esas cuestiones no se vio. Digo, porque vos tenés, como en otros municipios donde el intendente tiene que hacer todo. Acá tenemos la ventaja nosotros, por ser capital, que tenemos en dos o tres manzanas, tenemos todos los ministerios, tenemos donde ir a golpear puertas y con firmeza, ¿no? Decir, vamos a resolver esto, hermano. Después nos echamos las cupas, nos decimos quién paga, quién no paga. Pero primero resolvámoslo. Esto creo que le ha pasado... Bueno, yo no sé si vos has andado por allá, por el barrio donde termina la cárcel, que le decimos la U12. Eso era totalmente todo basurales, pero hace años que están los basurales... Bueno, ahora lo limpiaron, también lo dije yo. Pues es contento, ojalá que lo hicieran siempre, no cada cuatro años cuando hay lesiones. Pero era impresionante la basura que había en esos lugares. Y también lo que significa el peligro para la salud de los chicos, que son los que andan permanentemente ahí, enfrente el 30 de marzo, todos esos lugares, ¿no? Pero bueno, estoy marcando estas cuestiones que son, a mi criterio, muy fáciles de solucionar. No es que tenés que hacer una inversión para resolver el tema de las cloacas, porque el tema de las cloacas que se tapan y bueno, tiene que haber alguien la destape. Ahí nomás, no hay otra solución, digamos. Y habrá que educar a la gente para que no tire cosas que no tiene que tirar en las cloacas, habrá que educar a la gente con más firmeza para que no tire basura donde no tiene que tirarla, habrá que ser más severo con las multas, hay que buscar la manera. Pero esto no puede pasar. Decime, ¿por qué querés ser intendente? Justamente, yo por lo que te conté, todo lo que te conté hace un rato, mis hijos, el prestigio que me ha dado mi partido, poco, mucho, pero tengo un prestigio en Viedma, sin ser un profesional, sin ser en la vida, ni un profesional de la política, soy un militante, un tipo de barrio, pero Viedma me ha dado prestigio y yo creo, me siento en deuda con Viedma. Creo que le debo mucho a Viedma y me parece que son mis últimos cartuchos, digamos. Quiero, deseo con toda mi alma que jóvenes se embalen con esta idea y que sigan el proyecto este de la democracia cristiana y ojalá así sea. Y por eso estoy, porque siento que puedo hacer cosas todavía por mi ciudad. Tengo muchos proyectos, que cuando llegue el momento te los contaré, que me parece que son factibles de hacer y bueno, le quiero devolver a Viedma eso. Hoy, después de 20 años que estuve en el Consejo, creo que estoy más tranquilo, mi experiencia es otra, tengo la experiencia de ya haber estado y bueno, tengo la tranquilidad de un hombre de 65 años como lo que tengo hoy que no era aquello que me quería llevar por ahí en algunas cuestiones, me quería llevar el mundo por delante. Y bueno, hoy la cuestión sería distinta. Las cosas que están bien, más allá de quién sea el intendente, si nos toca estar donde nos toque estar, las vamos a apoyar y las cosas que están mal las vamos a marcar también. Esa es la idea. Claro. Vos decías recién el tema este de tenemos todo con el gobierno provincial. ¿Vos crees que la provincia es un competidor del municipio o pueden tirar juntos? Debería tirar juntos. Ahora, el tema es que no quiero decir lo que voy a decir, pero lo voy a decir porque no sé quién es el gobierno provincial hoy en día ni tampoco el comunal. Porque, no sé, siento que ya no hay más ideología, no hay principio, ¿viste? Porque hubo un amontonamiento de gente que hace dos meses se decían de todo. Se sacaban los ojos. Se sacaban los ojos y están todos juntos. Bueno, yo no puedo entender cómo esté el peronismo oficial o la cámpora, junto con radicales y junto con Beretine, que Beretine mandaba a los radicales a pedir perdón cuando llegó acá a la provincia. y, bueno, lo mismo pasa en el municipio y lo que vos decías, que siempre hemos estado en la democracia cristiana, nosotros vemos ahora tenés el peronismo. Son todo lo mismo, digamos. Casi todos los candidatos con la sección de de la izquierda y por ahí nosotros, que los demás son todos, son todos, pertenecen al mismo partido, digamos, son el peronismo ramificado en varias corrientes y el radicalismo metido también en varias corrientes, porque si vos, Barreno, peronista, Millamán, peronista, Sabatella, peronista, ¿qué me queda? O sea, son todos peronistas. Bruza, peronista. Bruza, peronista, ahora de pro, o sea, están todos de un mismo partido. O sea, ¿qué quiero decir con esto? A ver, si, lo voy a decir por si no lo leen, que no sé cuánto les interesa a Viedma, porque si estamos todos, somos todos del mismo color político, llevemos a los mejores hombres, ¿por qué no? ¿Qué es la cuestión? Estamos buscando, a lo mejor para Viedma o estamos buscando tener un cargo y como no lo conseguimos ahí, vamos por otro partido, vamos por afuera, vamos por acá, eso es por lo menos dudoso, ¿no? Bueno, hoy yo creo en líneas generales a nivel nacional y Río Negro no es la excepción, ya no hay dirigentes políticos, hay gerente, hay gente que gerencia partidos políticos. Exactamente, pasa lo mismo, bueno, pasa lo mismo acá también, pasa lo mismo acá también. Nosotros, Raúl, yo te voy a contar y le voy a contar a la gente, nosotros hicimos, en Viedma hay casi 60 mil electores, pudimos hacer 30 mil boletas, las boletas nuestras son blanco y negro, la antigua, porque lo que pudimos hacer, todo el mundo tiene boleta color, nosotros no, la estamos cuidando a la boleta, ¿sabes cómo la cuidamos? Como el pan. Claro, porque no podemos salir a repartir muchas boletas porque nos quedamos sin boletas para, ojalá, ojalá que no nos alcance, ¿viste? Pero hicimos la mitad de la boleta porque, bueno, la tenemos que pagar nosotros, no es, no, no tenemos, cuando me contaban lo mismo de la imprenta que ahí partimos y hicieron 300 mil boletas, ¿viste? Cinco veces más de los electores, ¿y por qué? Pero bueno, esta es, esta es la desventaja con la, con la que corremos nosotros, por eso muy agradecido de esto, de este momento, de este espacio que nos da para, para poder contar por qué, por qué estamos acá, ¿no? Y qué es lo que pretendemos hacer. Bueno, precisamente, hablemos de turismo, deporte, desarrollo social, ¿cuál es tu vida en torno a todo eso? Bueno, nosotros decimos turismo, es, se habla mucho de turismo, se hacen proyectos, se viaja, se cobra aviáticos, vamos para allá, vamos para allá, pero los resultados acá no se ven. A ver, si yo te digo dos, tres cositas que para empezar a hablar de turismo tenemos que tener, no puede ser que Viedma tenga un catamarán varado hace varios años ahí, tanto cuesta arreglarlo, pero que tiene que ver con la historia de Viedma. Ese catamarán se compró antes de, antes del último gobierno militar, lo compró el gobierno de Mario Franco y a nosotros, como me lo nombraste recién, nos toca bastante de cerca porque el que entró con el catamarán a Viedma que lo trajo fue Edgardo Bailly que estuvo en el gobierno con don Mario Franco. Viedma no tiene un camping municipal, Viedma no tiene baños públicos, la hermosa y extensa costanera que tenemos tiene algunos que no son suficientes, vos sabés. Lo mismo de esto es réplica, digo yo, el Cóndor, el Cóndor no tenemos baños públicos, no tenemos un camping municipal bien equipado con todo y de qué manera podemos hablar, es mentira todo lo que se dice de turismo, es mentira, es ir a reuniones, a ver, yo estuve en el consejo del liderante como te decía recién, no me van a venir a contar esto, es tanta mentira, viajá para allá, viajá para acá, cobrá aviáticos, te conoces gente, eso vamos de turismo pero los resultados, los resultados no se ven, por lo menos, o alguien que me lo diga cuáles son porque yo no los alcanzo a ver, esto pasa en turismo, en medio ambiente pasa lo mismo, te decía recién de los basurales, parecía que el medio ambiente se defiende o se protege dentro de los bulevares, el resto, el resto de los barrios, te digo, el día que salimos con mi hijo salimos a recorrer, a ver, le digo, vamos a ir a ver el basural aquel, nos encontramos con las máquinas, con los camiones, limpiando, pero como 10 camiones acarriéndonos, vinimos a otro basural enfrente del barrio Parque Independencia, lo mismo, fuimos al barrio Don Sati, lo mismo, estaban limpiando, en buena hora, en buena hora, si la lesión sirve para esto, en buena hora, vamos a tener que hacer las lesiones cada un año, no sé, para que limpien, así que, ¿qué vamos a hablar del medio ambiente? todo el mundo, a ver, muy lindos discursos, pero, mientras tanto, los chicos andan jugando dentro de la mugre que le tiramos de acá mismo, allá, y esto que te decía, de la, 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 por ahí, la falta de, de concientización por parte del municipio, pero, pero buena, o sea, primero concientizamos, después empezamos, ponemos sereno, empezamos con multa severa, la gente, no puede ser, que la gente ya se acostumbró, viste, se acostumbró a tirar la basura ahí, total, viste, me parece que, eso hay que revisarlo, y, 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 y hay que ser duro con ese tema, nosotros queremos, a ese lugar donde te decía, cuando termina la U12, que había el basural, que hoy es un billar, como está, queremos, llevar el área operativa al municipio, no pueden estar las máquinas viales en el centro de vivienda, para qué queremos, una máquina tapada, eran, acá, otro día, esto lo cuento, porque me causó gracia, y, uno, uno me decía, un empleo municipal, justamente me decía, cuando salen las máquinas de acá, llegan al barrio de la Valle, están fundidas, entonces, me parece que, el, el corralón municipal, tiene que estar en otro lugar, y me parece que allá, eso serviría también, para controlar un poco, con sereno, que no tiren, basura en cualquier lado, o concientizar, o sea, me parece que se puede resolver, por ese lado, y si no, hay que ser duro con las multas, muy duro, severo. Bueno, cuestiones de desarrollo social, deportes. Ya, deporte, creo que, Marcelo ha hecho, una tarea importante, en deporte, pero falta, nosotros, nosotros, este, estamos proponiendo, acá un chico, que se destaca en algún deporte, sobre todo, deporte individual, no tiene como, trasladarse a Bahía Blanca, no, tiene que salir a hacer, sándwich, empanada, vender rifa, para ir para allá, nosotros estamos proponiendo, la creación de un fondo, pero no, no con impuestos, ni tampoco manotear, las rentas generales, nosotros, sabemos cómo hacerlo, o sea, armar un impuesto, que tenga que ver, para ayudar a los chicos, que se destacan, en el deporte amateur, y sobre todo individual, porque el deporte colectivo, recibe un poco de ayuda, porque hay más votos, hay de ser, no sé, este, pero los chicos, que se destacan, en el deporte individual, tienen muy poco apoyo, y sabes cómo lo vamos a hacer, yo he dicho, en todos lados, la idea general, pero nunca desarrollé esto, nosotros, en Viedma, en los boliches nocturnos, no sé, creo que alguna vez lo presenté, capaz que te acordás, el proyecto de este, no sé cuántos chicos pasan, por los boliches de Viedma, pero calculamos, mínimo 100 mil jóvenes, por fin de semana, digamos, que pasan los boliches, que pagan, una entrada de 600 mil pesos, lo que sea, nosotros decimos, de ahí, tenemos que hacer, por supuesto, convenir con, con todos los dueños, de estos locales, 10 pesos, por entrada, que los propios jóvenes, sean los que financien, a otros jóvenes, para aquellos que se destacan, en lo deportivo, como, aquellos que se destacan, en el deporte, que le saquemos 10 pesos, ni siquiera que se lo cobran al pibe, pero se lo cobran, que lo ponga el dueño del boliche, habrá que poner una urna, habrá que ver cómo se, cómo se hace, pero, saca, saca la cuenta, 10 pesos, por 100 mil, entradas, cuánto es, por fin de semana, y la otra idea es, que sean los propios clubes, las propias organizaciones deportivas, que digan, bueno, este chico merece, que lo ayudemos, que se dediquen a ellos, que sean ellos los que manejen, para que sea bien transparente, que no haya, viste, acomodos, eso pensamos, en lo deportivo, más allá de las otras cuestiones, que son lógicas, que el municipio tiene que estar, con todos los chicos de deporte, en los distintos barrios de la ciudad, que eso se hace siempre, no hay, todos los gobiernos, no sé, para eso es, para eso está ese área, después lo social, eso es un tema muy complicado, porque es muy fácil hablar, pero después hay que desarrollarlo, entonces, en el tema de tierras fiscales, por ejemplo, las tierras para la gente, tiene que ser menos burocrático, esto lo venimos planteando, desde hace mucho tiempo, no puede ser que una familia, un matrimonio, tenga que estar, todo el tiempo dando vuelta, que lo hagan a hacer banco, a hacer banco, a hacer banco, y la gente se cansa, se cansa, se cansa, y después termina pasando, lo que pasa, que todos conocemos, hay excepciones también, hay como todo, pero, me parece que, el municipio, tiene que adquirir tierra, si no las tiene, inmediatamente, porque tierra es lo que sobra, y habrá que poner, un buen equipo de trabajo, a que se dediquen, a ese tema, a ver, que todas las investigaciones, que se le haga, el que está inscrito, que sean muy rápidas, que tarden tres años, para ser una, sabes si vos tenés una vivienda, si no tenés, o sea, esas cosas hay que hacerlas, pero tiene que ser más rápido, no puede estar, un expediente año, en el municipio, para que le digan, sí o no, por un terreno, lote fiscal, en cuanto a los planes, nosotros siempre hablamos, de una, una ayuda, una contraprestación, tenemos que, tenemos que, implementar la cultura del trabajo, seguro, no puede ser, yo cuando escucho, los números, que dicen del país, que yo no lo sé, a mí no me consta, pero hay gente, que lo dice, que tenemos más de la mitad del país, que vive de los planes, ¿cómo no va a ir bien así? ¿Cómo no va a ir bien así? ¿Cómo no vamos a estar como estamos? Bueno, la mitad, y la que paga a la otra mitad, digamos, bueno, me parece que hay que empezar, a implementar eso, una ayuda, una contraprestación, en algún momento, hay muchos terrenos baldíos, que se le pueden hacer limpiar, mantener las plazas, hay distintas cuestiones, que en algún momento, lo planteamos, y también por la burocracia, no se pudo, porque, te saltan con el tema del seguro, con el tema del ministerio de trabajo, y con el bueno, pero mientras tanto, el Estado, o los Estados, nacional, provincial, y municipal, pagan cosas en negro, y ahí no pasa nada, pero, entonces, son contradicciones, que tienen por ahí, ¿no? Y, viste, bueno, a vos te tocan, las generales de la ley, porque digo que, cuando hablamos de comarca, los consejos deliberantes, se juntaban para la foto, y han pasado los años, y muy poco en ese sentido, incluso ya ni se juntan, ¿no? ¿Vos qué crees, que Patagonia no tiene destino por separado, o en común? No te entendí lo que me dijiste. Patagonia, cada uno por su lado, o un destino comarcal. Debería ser comarcal, pero si no funciona, tampoco se puede existir demasiado, Raúl, yo... Ha pasado una vida con esto. Claro, ha pasado una vida, y no ha dado resultado, este, entonces, yo te marcaba hace un rato, el mayor signo que ese, cuando intenté hacer el abrazo comarcal, claro, era para una verdadera integración, que no terminó ahí, que después, este, me acuerdo que lo juntamos, también una idea de la democracia cristiana, lo juntamos a Pinta, y a Correa, en el medio del río, que llevaron una soga para cada lado, que acá la agarró Cureti, y el otro lado la agarró Costanzo, como símbolo de unión de la comarca, eso lo hicimos en el 2000, junto con el abrazo de la ciudad, también lo hicimos nosotros, y bueno, a pesar de todo eso, después no funciona, la verdad, la verdad, no, no, hay que seguir insistiendo, pero si la cosa no va, no va, ¿qué vamos a hacer? Hay que ser realistas también. Bueno, estos días estamos hablando mucho de lo que es la ciclovía, pero, digo, hay como que reordenar en Viedma, la cuestión de, el estacionamiento, autos, motos, las bicicletas, los peatones, digo, si estamos hablando de mejorar las condiciones de vida del ciudadano que transita las calles de Viedma, hay que involucrarlos a todos, ¿no? Por supuesto que sí, bueno, yo tengo una visión particular sobre el tema de, de esto que se ha hecho, me parece que, no es una cosa que esté mal, pero no era para Viedma hoy, es un gasto innecesario, porque, bueno, vos andás por Viedma y no la usa nadie, a veces, una bicicleta cada una semana de pasar por, más o menos, entonces, no sé, no sé quién asesoró, la verdad, la verdad que no entiendo, porque hay otras prioridades que tiene Viedma hoy, por ejemplo, sacar del microcentro el tema del control de tránsito, los inspectores de tránsito van a dar microcentro y por afuera de la ciudad o fuera de los boulevares, ni siquiera hasta los boulevares llegan, me parece que se podía haber usado en otra cosa, empezar a proveer de motocicleta a los inspectores, ciclismo, como andaban antes, me parece que ahí también el municipio está fallando, no este, todos han fallado en tema del control, en todo Viedma, no solamente en el sector del microcentro, dedicarse a dejar boletita a los autos que no tienen de estacionamiento, y ese agudado que hacen. Vos, estás en la activa privada, estás en la cosa pública, digamos que, y además tenés un camino recorrido, viste que el tema IDEVI, fella municipal, parque industrial, siempre están en la campaña electoral. Sí, bueno, nosotros, ¿qué estamos planteando? Por suerte nos conocemos y, bueno, conocemos a Viedma los dos igual, Viedma históricamente ha espantado a los inversores privados, yo lo decía el otro día, no esta gestión, estoy hablando de la historia de Viedma, por ejemplo, me acuerdo que ahora están construyendo el señor este que se terminó muriendo, que quería ser ahí enfrente del barco hundido, por ahí, quería ser un edificio, el otro que quería ser un edificio inteligente, que lo dimos vuelta tanto que al final no se hizo nada, otra fábrica que quisieron venir a los corremos, nosotros estamos planteando es nuestra prioridad, que no es fácil buscar empleo, digamos, tener empleo, y lo que estamos planteando en ese aspecto es ventajas comparativas, le llamamos nosotros, que curiosamente escuché que el gobernador o el candidato a gobernador, ex gobernador, está planteando lo mismo, digamos, ahora, que hay que ayudar la inversión privada atentándola con decirle, bueno, durante dos años no te vamos a cobrar ningún impuesto municipal, si me prometés que me va a dar 20 trabajos, por decir un nombre, 20 puestos de trabajo, el municipio por dos años te va a bancar 15 sueldos, pero después se te cargo vos, de los 20, o sea, buscar cómo tentar ayudarle a esa gente a que se instale acá y que una vez que remonte dejarlo, pero que se haga cargo de todo, el municipio tiene que ayudar en eso, me parece, que es más beneficioso que por ahí dedicarse a dar planes esas cosas, ¿no? Y bueno, lo mismo pasa con el IDEBI, hay que ver quién tiene ganas de producir, porque esto no es un tema que le compete al municipio directamente, digamos, pero sí se puede meter porque hay una comisión específica donde también tiene participación el municipio. De hecho, está en el consorcio del IDEBI. Claro, claro, entonces hay muchas chacras, esto lo voy a decir una vez más, lo venimos diciendo siempre, que son casas de fin de semana y el IDEBI tiene muy poca producción, los que trabajan son pocos y bueno, eso habrá que insistir para ver si se puede hacer algo, hay algunos candidatos a intendentes que han estado en el IDEBI y esto no ha mejorado nada, no sé qué propondrán ahora, conocen bien de adentro cómo funciona la cuestión. Así que seguiremos insistiendo con que haya más producción en el lugar. Después te quería decir respecto a la feria municipal una cosita que tiene que estar más aprovechada la feria municipal, tenemos un hermoso predio ahí, me parece que no puede estar dos o tres días con la gente que vende fruta, hay distintos artesanos enviando a distinta gente que se dedica a hacer cosas y por qué no podemos poner un día para los artesanos un viernes, un miércoles para otra especialidad y que esté todos los días ocupado. Dar la vida al lugar. Dale, claro, y que esté todo y dale posibilidad a la gente que trabaje también, ¿no? Está bien. Carlos, el tema de los funcionarios, ¿qué crees que hay que tomar parte de los empleados que tienen larga trayectoria en el municipio? Por supuesto, por supuesto, son los que mejor reconocen la actividad municipal, digamos, yo no le voy a enseñar a un empleado municipal cómo se tienen que hacer las cosas. Esto lo hablamos con el gremio de Soyen cuando fuimos convocados en la reunión. Nosotros, si nos tocara estar, la mayoría de nuestros funcionarios van a ser empleados de carrera de la municipalidad porque son los que conocen realmente. Lógico que uno tiene que tener a alguien de su confianza también, pero la mayoría absoluta van a ser empleados de carrera. De eso no tenga duda. Bueno, y no tengo una última pregunta, sino, esa es tu cámara, decirle a los guiamenses ¿por qué te tienen que votar? Bueno, justamente por lo que le decía hace un rato a Raúl, creo que no tenemos la misma por ahí energía que teníamos hace 20 años, pues energía, digo, me refiero a querer llevarse el mundo por delante, sino que la experiencia nos ha servido hoy con 65 años veo las cosas de otra manera, digamos, las analizo distinta y bueno, además, quienes me conocen saben cuál ha sido mi gestión dentro del Consejo Deliberante, transparente, con honestidad y seguramente equivocándome muchas veces, pero tenemos muchas ganas de hacer cosas por Viedma y creo que los proyectos que hemos enumerado acá son todos posibles de hacer, uno que no dije que es por ahí la ampliación de la ruta provincial número uno camino del Cóndor que eso será una cuestión de gestión, pero eso tiene que tener una solución, pero todos los demás proyectos que hemos hablado acá son muy fáciles, no fáciles, sino muy factibles de hacer, no requiere una inversión enorme, sino que quieren ganas, voluntad y ganas de trabajar como dije, así que espero que nos acompañen el 16 con el voto de confianza, que aunque es una palabra que por ahí no trae muy buenos recuerdos, pero yo la voy a usar igual, no nos vamos a defraudar, así que acompáñennos. ¿Qué número de lista? Nuestra lista es la 349, así que y en blanco y negro, y en blanco y negro, debe ser la única lista en blanco y negro que va a estar ahí, así que bueno, no sé, no, no, el tema del corte, por ahí nosotros nosotros no tenemos candidato a gobernador, por lo tanto no tenemos candidato a diputado a la sábana, tampoco de circuito, así que pueden votar a quien quieran ahí arriba y bueno, la boleta municipal puede ser la 349 tranquilamente. Carlos, gracias por venir. No, gracias a vos, la verdad me sentí muy cómodo, me hiciste recorrer gran parte de mi vida, que hay cosas que no había contado jamás. Y que no estaban tus planes contarlas hoy. No, así que muchas gracias. Gracias a vos por venir. Muy bien, seguramente vamos a compartir otros los candidatos aquí en Mapuchito Noticias. Hoy pasó Carlos Pérez.